...esto tiene que ver con las altas esferas del Poder Judicial. Ayer trascendió un fallo en donde la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe resolvió algo que técnicamente se llama denegar la posibilidad de ir en... de reclamarle a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre un hecho puntual ocurrido en la Provincia de Santa Fe. Esto de forma se debe hacer así. La persona que se sienta afectada en la vulneración de un derecho puede ser siempre a través de un abogado o pueden ser fiscales como en este caso, van a la Corte de la Provincia de Santa Fe y le preguntan, señores cortesanos provinciales, ¿ustedes nos pueden dar la posibilidad de que vayamos a su superior nacional en este caso para que ellos revisen esta situación y en todo caso opinen? Hay veces que esto se da de manera ilímine. En el momento, de forma, por un acuerdo que hay entre partes, se dice, bueno, la verdad que asiste el derecho, la verdad que nosotros ya opinamos sobre este tema, ¿qué opina la Corte? En este caso la Corte Provincial lo denegó. Denegó esta petición, por lo tanto existe algo que se llama el recurso de queja, que es donde el afectado puede ir a la Corte Suprema de la Nación y en definitiva la Corte tendrá que opinar sobre este asunto. ¿Cuál es el asunto que los fiscales Echapapietra y Ederi Rosarino sello le planteaban a la Corte de la Provincia y que ahora será la Corte de la Nación en algún momento la que deberá resolver? Es la declaración de inconstitucionalidad de un artículo de la Constitución Provincial y de un artículo del Código Procesal Penal de Santa Fe que le da fueros a los legisladores, sean diputados o sean senadores, pero que le dan fueros casi absolutos. El legislador en Santa Fe ni siquiera puede someterse a derecho, ni siquiera puede comparecer por pedido de la justicia en el caso de que resulte investigado por un hecho delictivo. No es que Sergio Ferreira, diputado, diga la gestión Perotti es un desastre porque, no sé, no le paga a los docentes lo que debe pagarle. Porque eso está en el margen de todas las posibilidades que vos tenés de criticar. Incluso podés decir la gestión Perotti o la gestión de Pepito, de Lifchi o de Bonfatti es una gestión de chorros. Sí. Que sería un exceso que vos te pondrías en un lugar muy incómodo. Pero alguien te podría denunciar. Pero vos decís, pero bueno, es en el margen de mi condición de legislador, yo planteo esto en el fragor discursivo, me fui de mambo, qué sé yo, pero estás protegido. Vos podés decir, vos podés ser muy crítico, incluso podés bandearte un poco, podés decir, es una gestión de chorros, y te protegen los fueros. A mi entender, también ahí en ese caso también te protegerían mal, porque vos estás siendo, la verdad, injurioso con la autoridad máxima que tiene la provincia. Pero supone ese caso como un extremo. Pero la Constitución hablaba de esa protección al legislador, de su condición de crítico de las otras gestiones de los otros poderes. O de denunciante. No, el legislador en tanto delincuente. Claro. El legislador en tanto narcotraficante. El legislador en tanto jefe de una organización dedicada al juego clandestino. El legislador pirata del asfalto. No hablaba de esos delitos, de esa protección. A ese no hay que protegerlo. El legislador hablaba de la otra protección del fuero parlamentario para que vos no tengas impedimentos en opinar. En este caso que dicen los fiscales, que ese artículo de la Constitución Provincial es totalmente anacrónico. ¿Por qué? Porque no permite ni siquiera someter a investigación a la persona apuntada como actor principal de un delito. Cosa distinta a lo que ocurre en la Nación, donde se puede investigar al legislador, se lo puede llamar a declaración indagatoria, se lo puede procesar, y se lo puede mandar a juicio. Y condenar. Y condenar. Lo que no se puede hacer es violar su domicilio, es decir, allanar su domicilio, su oficina, o detenerlo. Eso sí lo protege en los fuegos, incluso a nivel nacional, pero a nivel nacional permite ir hasta el juicio y condenarlo, como bien decía Sergio recién, caso concreto, Cristina Fernández de Kirchner. Julio De Vido. Pero Julio De Vido lo desaforaron. Lo desaforaron. Bueno, pero también, digamos, hubo un proceso... Lo desaforaron, ¿te acuerdas cuando...? El proceso de desafuero también estuvo a prueba aquí en Santa Fe. Es decir, alguien dijo, che, no, no desaforemos. Bueno, claro, exactamente, exactamente. Pero el caso de Julio De Vido, que me hemos mencionado, tuvo un desafuero parlamentario. Por eso fue sometido a derecho y por eso fue detenido primero y después condenado. Y está preso, y estuvo preso. Creo que ahora con visión domiciliaria incluso. En el caso de Santa Fe, el legislador no puede ser sometido a proceso, no puede ser imputado, no puede ser indagado, y menos que menos puede ser elevado a juicio a su posible responsabilidad penal. ¿Cuál es la manera de remediar esto, de sanar esta situación? Que el cuerpo deliberativo que contiene a ese senador, es decir, el Senado, opine al respecto. Es decir, vote su desafuero. El Senado votó, puso a consideración el desafuero de Traferri en diciembre del 2020 y por 14 votos contra 4 en contra, por 14 votos a favor de proteger los fueros de Traferri contra 4 senadores que indicaban que no, zafó Traferri y fue blindado en ese sentido por los fueros parlamentarios. ¿Qué decían, qué dijeron los fiscales de entonces? Si hay protección de los fueros en el propio Senado, debemos ir primero a la primera instancia de la justicia que está a la justicia penal provincial. La justicia penal, un juez de grado, dijo efectivamente estos fiscales tienen razón, es anacrónico el artículo de la Constitución, debe revisarse, deben contemplarse todos los tratados internacionales a los cuales Argentina y Santa Fe adhieren y debe ser sometido a proceso y eventualmente imputado. Eventualmente imputado. Los fiscales, bueno, Traferri apela esa situación, va a la corte, suba a la corte provincial, el procurador de la corte elabora un dictamen porque debe opinar del procurador de la corte antes que opine los cortesanos y el procurador Jorge Barragui reíce efectivamente acá hay una valoración que debe hacerse sobre los hechos de corrupción políticos que deben tenerse en cuenta a la hora de avanzar sobre una investigación penal contra un legislador. A pesar que la Constitución lo protege de esta forma, a pesar que el Código Procesal Penal lo protege de esta forma, se deben considerar otras normativas internacionales y nacionales para poder avanzar en esta circunstancia. La corte sin embargo también por 5 votos contra 1, Herbeta votó en disidencia, son los mismos votos. Los mismos votos. La corte dijo no, esto no, no, la Constitución dice esto, hay que ceñirse a la letra de la Constitución y no puede ser imputado. En aquella oportunidad también los fiscales dijeron bueno, acá tenemos un importante corpus jurídico para avanzar en una apelación. Un voto en primera instancia a favor nuestro, el dictamen del procurador de la corte a favor nuestro, dijeron los fiscales, y un voto de un corte ante la corte a favor del planteo de los fiscales. Con todo esto que nosotros tenemos podemos ir a la corte y pedirle, bueno, que eleven ese reclamo a la corte nacional. Esto es lo que pasó recientemente en que la corte provincial les dijo no al lugar, les denegó ese pedido, sin embargo, existe la posibilidad de que vayan a la nación y que la nación opine. Allá en la nación van a tener que opinar dos cortesanos santafesinos. Exacto. Un rafaelino y un santafesino capitalino. Que ambos fueron en algún momento bueno, uno es presidente de la corte y el otro fue. Exacto. Uno Rosati es, Lorenzetti fue. Rosati además especialista en derecho constitucional. Constitucional, exacto. Y convencional constituyente de 1994. O sea que se están remitiendo a la constitución que en parte escribió o ayudó a escribir. A redactar, a opinar, a mejorar, a corregir, a cambiar. Él, Horacio Rosati. Y Ricardo Lorenzetti que es otro especialista en derecho constitucional masivilista que es rafaelino. Así están dadas las circunstancias. Hay un legislador para resumir en la provincia de Antafé que es Armando Traferri que está imputado por los fiscales por ser el jefe de una asociación ilícita dedicada al juego ilegal con el agregado que el fin que perseguían era financiar las campañas políticas. Lo dijeron los fiscales. Sí. A través de un ilícito que es muy perjudicial socialmente. Claro. Porque si bien no mata bueno hasta por ahí porque la banda de los monos era el brazo operativo de Leonardo Paiti en Rosario así que me corrijo que también mata pero probablemente no se tenga esa consideración ir a un garito a jugar su numerito no le hace mal a nadie no solamente que afecta a la recaudación por ejemplo de la lotería de Santa Fe y todo lo que eso significa más pelotas para los clubes acción social de la que te imagines sino que además significa que detrás de ese negocio hay violencia como la violencia de los monos en Rosario de la cual también formaba parte por lo menos cierto andamiaje de los tiratiros de los gatilleros con esta banda del sur provincial esa persona es legislador provincial en Santa Fe y esa persona está siendo bancada por 14 senadores 14 pares que en su momento lo protegieron para no desaforarlo y para que no comparezca en la justicia 14 personas 14 senadores hoy están protegiendo a una persona y están evitando que comparezca judicialmente y que tengan el derecho y que tengan el derecho además el imputado de defenderse esto sucede en la provincia de Santa Fe bueno